Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bien, entonces empezamos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a... Pues quería recapitular un poco, pero como surge la inquietud de que ustedes quieren instalar todo en Linux, pues sí la vamos a hacer y se extendió esta sesión, o más bien se va a extender otra sesión el día 6 de diciembre, a ver todo este temario de instalación, configuración y personalización del display 6.3, en este caso, el día 6 de diciembre, ¿no? En Linux lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a revisar el temario del día de hoy. El temario del día de hoy es acerca de... Discovery, vocabularios y multilingüismo. Bien, ¿por qué ver estas partes o por qué tratar estos temas, no? Muchos de ustedes, pues, tienen su repositorio y como está instalado por defecto, pues no tenemos más filtros de los que hay. Estos filtros del Discovery los podemos hacer sobre... Sobre metadatos, ¿no? Podemos sacar un ranking de qué lenguaje estamos utilizando más, o de qué palabras a la vez estamos utilizando más, que ese ya viene por defecto, el de años y el de autor, ¿no? Y modificar estos mismos. Por ejemplo, si ya no queremos que salga sobre ese subject asterisco, pues lo modificamos en algún lado, ¿no? Si ya no queremos que salga el de vocabulario, este... El vocabulario controlado, el que trae por defecto, pues lo podemos modificar, ¿no? Podemos agregar incluso otros. Bien, pues empezamos. Entonces, vocabulario. Nosotros tenemos vocabularios controlados y estos están fijos y son limitados por una estructura. Bueno, la estructura está hecha en XML y ahorita la vamos a revisar. Este... Son varias cosas para modificar un vocabulario controlado, ¿no? Tenemos que entrar en la principal carpeta, es la de DSpace, que es la ruta de desinstalación. Config y una carpeta que se llama el control de vocabulario. Entonces, dentro de esta vamos a nosotros poder ingresar nuestros XML y ya sea podemos hacer la estructura de la librería del Congreso, de sus propias palabras claves, a lo mejor de AgroVox o de algún otro que ustedes quieran y les vamos a pasar a este lado. ¿Qué ventaja tenemos de tener un vocabulario controlado en nuestra instalación? Pues que es más ágil, ¿no? Es más fácil consumir nuestro vocabulario que estarlo consumiendo a lo mejor por un web service, ¿no? Y si ese web service está muy pesado y nosotros hacemos búsqueda, pues va a tardar tanto como nuestra red nos los permita, nuestro internet. Y también otra ventaja de tenerlos aquí, pues es de que nosotros lo podemos modificar a nuestra necesidad, ¿no? Si quiero que nada más me dé el último ítem, el último árbol o desde la raíz, ¿no? Este, y bien, también se configura después en algún mapeo del input form .xml que está igual en nuestra carpeta de disk space, configuraciones y la palabra para llamar al vocabulario, pues es nada más como se llame, ¿no? Este, bien. Ahora sí vamos un poco a la práctica. Entonces, yo tengo mis terminales en este lado, ¿no? Este, ya lo instalé en Linux y todo y esto lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, primero entro a mi carpeta de instalación, ¿no? Que está en home, disk space, disk space, ¿ok? Una vez dentro de esta carpeta ya tengo que ver mis rutas, que la que vamos a modificar más, este, pues es la de config, ¿no? En la de config, como bien les mencionaba, está el archivo input form .xml, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿ok? Y también tenemos una carpeta que se llama control vocabulario. ¿Listo? Miren, eso, ya identificamos dónde está. Ahora, bien, vamos a nuestro disk space. En nuestro disk space, pues ahorita acabo de crear un, este, una comunidad, una colección y hice un envío. Este envío, los metadatos que tenga, pues los podemos ver bien así, ¿no? El contributor autor es Pérez Manuel, la fecha de creación y de envío al repositorio es esta. Al mismo tiempo, ¿por qué? Porque no tiene un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se manda y se acepta, pues se sub. ¿Ok? Este, estos dos metadatos también son invisibles para el usuario final. Solamente nos hace un check zoom de su información que tenga. En este caso es esta imagen. Hice un check zoom y la guardó, ¿no? Este, también hizo el, cuándo se subió o cuándo se envió. Y luego otra vez hizo, este, un check zoom de su, de sus archivos que tenga, ¿no? En este caso es un 1curso.jpg. Y listo. Entonces tiene la palabra clave México, ¿no? Y eso es todo lo que tiene. Tiene el título, type y este, y el contributor, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el vocabulario controlado. Vamos a hacer otro envío. ¿Cómo se hace un envío? Primero que nada deben de tener acceso a hacer un envío, ¿no? Esto, ¿quién lo hace? El usuario administrador, el usuario, este, publicador o cualquier otro usuario que tenga permiso de hacer un envío a una colección, ¿no? Como yo soy usuario administrador, pues yo puedo hacer envíos, eliminar envíos, crear comunidades, colecciones y todo lo que se pueda hacer en el repositorio. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a taller 2019, que es mi comunidad. Luego la colección le puse test, se llama así. Y vamos a hacer un envío de ítem a una colección, ¿no? Voy a ponerle nada más, por ejemplo, por ejercicio, los que vienen acá, las sugerencias de poner un apellido Pérez y poner un nombre, ¿no? Y voy a ponerle un nombre al envío. Le voy a poner vocabulario controlado. Ok, vocabulario controlado. Después podemos ponerle algún título, ponerle alguna fecha, por ejemplo, la estoy mandando ahorita, hoy. Y vamos a decirle que hoy es su creación. Entonces, noviembre 15. El publicador, pues no, vamos a dejar campos vacíos para solamente centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? Que ahorita nos está interesando, el vocabulario controlado. Tipo other. Y vamos a ponerle que es en idioma, pues, español. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos por defecto habilitado en el Subject Keyboard el vocabulario controlado. Este vocabulario controlado, ¿cuál es? Ah, pues es el CRC, ¿no? Que ya viene por defecto en la instalación del DSpace. Entonces, también tengo yo mis categorías, que es humanidades y religión, jurisprudencia, ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales, tecnología, medicinas y todas, ¿no? Entonces, estos son los vocabularios controlados. ¿Cuál es la sintaxis para crear un vocabulario controlado? ¿Ok? Y aquí ya podemos tener ramificaciones. Miren, tenemos un nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿no? Y, o podemos tener un nivel y luego, luego un segundo nivel y aquí acaba. A donde está el documento este, el documento, ahí es a donde va a acabar esa ramificación. ¿No? Entonces, esto sirve muy bien, ¿para qué, no? Para poner un, este, si yo tengo en mi institución, en mi universidad, un lenguaje controlado ya de, por ciertos catalogadores y ya que tengan años, pues lo podemos transformar todo esto acá, ¿no? Podemos pasarlo y nada más, este, mapearlo de cierta manera que el, que el usuario, pues le sea muy entendible, muy fácil de utilizar, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar este y hasta aquí me quedo y añado esta palabra clave y podemos agregar otra. Incluso mis categorías temática, humanidades, religión, historia, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Añado esta nueva categoría temática y ya tengo dos categorías, dos categorías, ¿no? Este, ahora bien, vamos a ver cómo está construido esto y en dónde está mapeado. En la consola, ya me paso y ahora abro ese archivo, ¿no? Que es el de inputform.xml, para que vean ustedes dónde está. Por defecto hay uno que es tradicional y se llama, este, el formulario precisamente se llama tradicional, ¿no? Entonces, para cualquier colección que ustedes creen, este formulario se le va a asignar, a menos que ustedes lo mapeen de forma diferente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que tiene la estructura de este lenguaje tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo dividir en formularios y puedo tener un lenguaje tradicional, un lenguaje para tesis, digo, un formulario para tesis, un formulario tradicional, un formulario para artículos, uno para libros, por capítulos de libros, este, y así, ¿no? Este, por cada uno. Y pues está correcto, ¿por qué? Porque no todos, este, es lo mismo, ¿no? Cada, cada colección tiene su propia estructura, sus propios metadatos y sus propios requerimientos, ¿no? Este, es obligatorio a lo mejor para tesis que tengan su, este, asesor de tesis, ¿no? Y pues en un artículo, pues no tiene asesor de tesis, ¿no? Entonces, para eso, eso son los formularios. Pero bueno, después de los formularios, ya siguen las páginas. Entonces, nosotros podemos tener una página, dos páginas, tres páginas o, o en de páginas, ¿no? Pero pues siempre vamos a tener que tener esta estructura, de páginas, de paginaciones, este, en los formularios. Bueno, después de eso, yo ya tengo mis files, los files, este, pues aquí es lo que yo le estoy presentando al usuario final, ¿no? En mi usuario final le estoy presentando esto como un files, le estoy presentando esto como otro files, esto como otro files, y así, ¿no? Entonces, yo voy a describir de qué esquema, elemento y cualificador quiero mostrarle al usuario y quiero que él me guarde en ese elemento, cualificador, algún dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos en la que estamos viendo. Entonces, es la página número dos, ¿no? La página número uno es esta, esta de describir uno, y la página número dos es esta. Entonces, en Subject Keywords, es la primera de la página dos, ¿no? Entonces, voy hasta a donde empieza mi página dos, y aquí está, miren, Page Number 2, ¿no? Y yo todo lo voy a guardar en DC, Subject, sin cualificador, ¿no? Después, este, lo que nos interesa o lo que estamos revisando en este tiempo, no es el tipo de entrada de ese combo, no es el label que le estoy mandando, no es la sugerencia ni que es requerido, ¿no? Lo que nos estamos centrando es el vocabulario, ¿qué vocabulario le estoy yo ligando a ese, a esa caja de búsqueda, ¿no? Y le estoy ligando un vocabulario controlado, que se llama CRCS, ¿ok? Entonces, pues revisamos, ¿no? Vamos a cambiarle un poco a esto, para que vean que sí es cierto y no le estoy mintiendo, ¿no? Le voy a poner vocabulario controlado, ¿no? Y una sugerencia es, ingresa, ingresa los vocabulario controlados de la lista, ¿ok? Y una sugerencia, punto. Guardo el cambio. Y refresco mi pantalla. Continuar. Y listo. Aquí le cambié a vocabulario controlado, y ahí ingresa los vocabularios controlados de la lista, ¿no? Y listo. Es lo que me está mandando, ¿no? Bien, así se configura, o así se modifica la impulsión, que muchos de ustedes yo creo que ya deben de saber, ¿no? O bueno, ya lo han de ver revisado. Bien, y ahora hay que centrarnos en cómo nosotros podemos cambiarle al vocabulario controlado las palabras que hay por defecto. Bien, ¿eso dónde se cambia? Se cambia en este apartado. La carpeta controlar vocabularios. Y aquí yo tengo ya varias estructuras de XML, miren. Tengo este vocabulario controlado, NSI, y tengo este. Vamos a ver el RCS, que es como nos lo está pintando. Bueno, este, todo tengo un ID y un label, ¿no? Lo que se va a guardar siempre en la caja de texto es el label, es lo que va a estar recogiendo el vocabulario controlado. Por ejemplo, si yo quiero que no me guarde el primer label, que nada más es como el título, el first subject categories, pues se lo elimino, lo guardo. Y, si se dan cuenta, aquí todo siempre está guardando esto. Y entonces ahorita ya no tiene que aparecer. Bueno, tengo que refrescar un poco el caché y ya no aparece, ¿no? Ya nada más aparece la primera carpeta, que es la estructura que debo de llevar para que me aparezcan todas estas. Y matemáticas, ¿no? Si selecciono matemáticas y lo añado, ya no me está guardando esto primero, miren. Voy a hacer más ejercicios. Social Science, Educación y Music Education, ¿no? Ciencias Sociales, Ciencias Sociales, Educación y Música Music, ¿no? Añadir. Y miren cómo ya me está guardando solamente las categorías. No me está guardando ya el primero, ¿no? El research subject categories. Bien, pues ahora vamos a darle siguiente y vamos a seguir con mi envío. Este fichero es obligatorio que suba algo. Voy a subir este del curso. Siguiente. Estoy guardando todo esto de un vocabulario controlado. Siguiente. Concedo la licencia, tengo que aceptar la fuerza. Siguiente. Y listo. Ya me dijo que mi envío va a pasar por un flujo de trabajo designado para la colección. Recibiré un correo electrónico tan pronto por una parte de la colección o si hubiera algún problema, ¿no? También está verificando el estado del envío accediendo a la página Mail.Espay si pasa por un flujo de trabajo. Pero como no está pasando por un flujo de trabajo, se va a ver inmediatamente aquí, ¿no? Y ya está acá. Vocabulario controlado. Es el que yo hice. Ahora vemos cómo está guardando estas partes. Y en DC Subject está guardando Reserves, Subject, Categories, Matemáticas, Social Science. Todo lo que vimos ahorita, ¿no? Y, pues, bien. No sé si tengan alguna duda de esto. O cómo ven, cómo les está quedando, este... Declaro esto. ¿Quieren que revisemos algo en específico? Si gustan, pueden abrir su micrófono para decirme, ¿eh? Gracias. Bien, creo que... Pues creo que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, este... Creo que no hay dudas, entonces pues seguimos, ¿no? Sí. ¿Si hay dudas? Ok. A ver. A ver, a ver. Ah, ok. Oscar, a ver. Paco. Es donde va el catálogo del CONACYT. Ajá, exacto. Pero, pues bueno, hay muchos catálogos del CONACYT, ¿no? ¿Ves que tiene como 17 catálogos? Entonces, pues habría que agregar cada uno para esto. Oscar, ¿cómo podemos agregar un vocabulario en internet para que él mismo se conecte y sugiera las palabras? Ah, ok. No, ese, este... Precisamente mi compañera Sheila está consumiendo un web service y lo está agregando con estas clases que tiene para mostrarlo de esta manera. Pero, pues hay que hacer código, ¿no? Hay que... No es como nada más configuraciones, ¿no? Víctor. Para establecer un metadato como obligatorio en donde se modifica y la segunda, ¿cómo podemos manipular la vista del índice? Ok. Para establecer un metadato como obligatorio, pues precisamente es aquí en el input form. En el input form, este, tiene un... Aquí, a ver, déjame revisarlo. Aquí en la parte de input form, si tú quieres poner algo como obligatorio, tienes que darle en requerir. Por ejemplo, quiero que mi contributor author sea obligatorio. Aquí nada más con ponerle algo así de que obligatorio. Un mensaje. Con esto, ya es obligatorio el metadato. Ahorita, no era obligatorio el de author, ¿no? Y ahorita va a ser obligatorio. Solamente componiéndole eso. Entonces aquí ya me dijo que author y me aparece un asterisquito, ¿no? Entonces, si yo le doy siguiente, Pérez Manuel, ya me va a dejar seguir. Si no, les aparece esta leyenda que nosotros le pusimos, ¿no? Obligatorio. ¿Ok? Entonces así es un campo obligatorio. Y bueno, la segunda es cómo manipular la vista del ítem. Pues esa ya es en otro, la vamos a tocar más adelante. Porque viene algo de configuración del display. Entonces eso ya está en otro apartado. Pero pues no queremos estar revolviendo mucho, ¿no? Queremos irnos, este... Pues no queriendo abarcar todo, pero sí dejando claro lo que estamos viendo, ¿no? Paco Domínguez, es que no me acuerdo cuál era tu pregunta. Ah, ya. La parte donde va el catálogo de Conacyt, de las categorías. Y luego se cargan todos ahí. Este, no, no, Paco. Bueno, sí se podría cargar todo ahí, pero hay unos catálogos de Conacyt muy simples, ¿no? Y esos catálogos se podrían cargar bien en las listas. ¿Y cuáles son las listas? Mira. Me voy a mi envío. Envío. Me voy a prueba de envío. Renudar. Y hay listas. Por ejemplo, podemos cargar o hacer más extensa estas listas que ya están. De, por ejemplo, el tipo de tesis maestría, tesis de doctorado, este, trabajos de grado. Esas son las categorías que tiene Conacyt, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer más amplia esta lista de tipo. Este, y no cargarla como vocabulario controlado, sino nada más en el input forms. Mira. Aquí les explico un poquito. Al final de este archivo, de este mismo archivo, en el input forms.xml, nosotros podemos cargar listas. Y es lo que le mostramos al usuario y lo que se guarda. Display value y storage value, ¿no? Y todas las listas van a llevar este simple formato. Entonces, yo te recomiendo para los catálogos de Conacyt, listas simples y los catálogos, por ejemplo, de áreas y todos los demás, pues, vocabularios controlados, ¿no? Pero estas listas las resuelven muy bien, mira. Aquí nada más agregarías los de Conacyt, ¿no? Los otros de master tesis, doctoral tesis y así, ¿no? Este, Oscar, ¿cómo agrega los catálogos? Saúl, ¿cómo consumo los catálogos de Conacyt? Ah, bueno, pues es igual que como le estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿se podría de manera estática y dinámica consumir catálogos? Sí, Paco, exactamente. Se podría de manera estática y dinámica consumir catálogos. Ya es cuestión de cómo lo, del requerimiento del catálogo, ¿no? Porque hay catálogos que, pues, no deberían de cambiar mucho y si cambian, pues, no debería de ser muy constante, ¿no? Pero hay catálogos que sí son dinámicos. ¿Y cuáles son los catálogos dinámicos que a fuerza tienen que estar cambiando? Pues, los de los autores, ¿no? Porque los autores sí se están agregando constantemente al catálogo Conacyt. En este caso estamos revisando eso. Este, y siempre se están agregando. Entonces, eso sí tiene que ser dinámico, forzosamente. Si nosotros hacemos un catálogo estático de autores, pues, no vamos a, no vamos a estar al día. Incluso, este, ese catálogo es muy extenso. Estamos hablando de millones de datos. Entonces, pues, no. Eso tiene que ser a fuerza dinámico. Este, ¿cómo podemos acceder por control de la carpeta de instalación de VizPay? Sí, bueno, depende como ustedes estén, ¿no? Pero, este, pero si es en Linux, como en este caso yo estoy, pues, con ubicarse en la carpeta, CD, HomeDispay, Dispay, Configuraciones, y ya nada más aquí le dan un B o un Nano o un Edit o algo, ¿no? Este, al archivo que ustedes quieran modificar. Por ejemplo, el portfone.xml ya les está apareciendo aquí su, 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 su sintaxis, ¿no? Y todo eso. ¿Estas listas dónde se editan, Paco? Bueno, ya les enseñé ahorita desde Windows o Mac. Ah, ok. Este, o Mac. En Mac, pues, está, es muy, muy parecido a esta. Y en Windows, pues, es MD. Y luego ya les abre la consola. Y después igual se van hacia donde esté su instalación. Osvaldo Sosa. Bueno, ¿cómo se puede implementar un control de autoridades en VizPay? Ese, ese es un poco más de desarrollo. No es así tan fácil con, con, con vocabularios consolados. El, este, el control de autoridades en VizPay necesita hacer un desarrollo. Y pues ya es de la manera que ustedes estén pensándolo. Primero es ver si no se adapta un poco al, al, al esquema de, que ya tiene el Dispay. Ese, y si no, este, si no, pues, si hay que hacer un poco de desarrollo, ¿no? Pero si quieres, Osvaldo, a ver, platícanos un poco más cómo, cómo son tus requerimientos. Y, y, pues, más o menos podemos darte un, un tip o algo así. Bueno, y, entonces, este, pues, listo, ¿no? Ya, ya, quedaron creo que algunas dos. Osvaldo, si quieres, abre, abre, abre tu micrófono y dinos, o cuéntanos un poco del control de autoridades. A ver, cómo, cómo lo, ah, ok, la lista dinámica de autores. Sí, exacto. Sí, la lista dinámica de autores es a fuerza estar consumiendo algo. Este, VizPay por defecto ya tiene su, su, su lista de autoridades, ¿eh? Pero, este, solamente te va a consumir siempre las que estén en el VizPay. Entonces, no te puedes consumir hacia algún lado, hacia otro lado. Y, si quisieras hacer ese, ese, esa lista dinámica de autoridades, también, este, bueno, de autores, en realidad, tendrías que modificar esas clases. Y, y también, otra desventaja de, de esto, es de que, este, todo se está guardando en Sol R. Entonces, en Sol, en Sol R, cuando tú quieras actualizar, o cuando tú quieras hacer algún, algún, este, sí, más que nada actualizar, o los índices se están entronando, pues, hay tus autores, este, van a sufrir o no se van a ver, ¿no? Eh, tienes que tener mucho cuidado en Sol R, en cómo lo estás manipulando y manejando. Eh, y, exacto, mira, se puede, eh, ya, ya está implementado la, 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 la vista con, con Orsit. Este, ves que Orsit tenía un API que era 1.0, era la versión 1, ¿no? Ahorita ya sacaron la versión 2 de Orsit y esta ya está compatible con DisPay. Sí, nada más es cosa de habilitarla y, 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 y ya, ¿no? Y ya puedes, este, y ya podrías consumir directamente de Orsit. Eh, Omar, ¿es necesario ingresar por consola para editar los archivos de DisPay? Sí, sí es necesario editarlo. Bueno, en realidad es necesario, este, editarlo estando en tu servidor donde está instalado tu DisPay, ¿no? Ya sea por consola o ya sea por, este, Notepad, Sublim, o hasta Blog de Notas, ¿no? Este, este, a ver, déjame hacer un ejemplo, mira. Este, por ejemplo, Telma también dice que siempre hay que hacer, Telma dice que siempre para hacer modificaciones en DisPay tiene que ser desde consola, pues, no. No, 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 Telma, nada más lo estoy haciendo por, porque la, la vez pasada en el curso anterior, pues, decían que todo lo, lo hacíamos en Windows, ¿no? Y, pues, ya nos pasamos a Linux. Por eso nada más lo estoy haciendo todo desde consola, pero, ¿no? Se puede hacer todo en, también desde algún navegador o desde algún, este, si se conectan así con su servidor, ¿no? Todo es cuestión de cómo se conectan al servidor. Este, en este caso, mira. Entonces, voy a, voy a abrir un, este, Voy a abrir un, ojo, otras ubicaciones. Equipo. Home. DisPay. DisPay. Estoy navegando en mi, en mi DisPay, ¿no? Entonces, este, ustedes lo pueden ver bien desde consola o ver bien desde alguna interfaz. Aquí estoy en Home, DisPay, DisPay. Entro a mi Config. Y abro el Input Term. ¿Dónde está? Aquí. Lo abro con algún editor de texto. Aquí solamente les voy a abrir el valor de lectura. Y, pues, es de esta manera, ¿no? Aquí ya podría yo, este, editarlo y guardar el cambio y, este, y agregar algún otro. Por ejemplo, así. Así, agregar algún otro, ¿no? Por ejemplo, que ahora yo quiero el Advisor, ¿no? Quiero tener el Advisor. De ese Contributor Advisor. Y, tengo una AA. Y, este, pues, no es el autor. Este es el asesor. Y, de tesis, por lo regular, ¿no? Y, este, también le vamos a poner obligatorio. Y, aquí la sugerencia, pues, es, ingresa el nombre de los accesores. ¿Ok? Y, listo. Guardo el cambio. Solamente que no me voy a dejar de guardarlo porque solamente está como lectura. Pero, bueno, esta es la manera de que ustedes lo pudieran agregar. Dice, como lo estoy agregando con otro usuario que se llama DSpace y ahorita estoy con, en mi escritorio con otro. Pero, pero sí, mira. Es, este, si yo lo hubiera abierto con, con un superusuario, pues, yo me lo dejaría, a, 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 modificar, ¿no? A ver, déjame. Copio esto. Y, bueno, lo pueden abrir casi con el editor de texto o con otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, van a abrir con Notepad, con Sublim Takes o algún otro, ¿no? Algún otro. Pero ya es cuestión de que ustedes lo, lo, lo editen. Bueno, este, bueno, pues, vamos a seguir un poco con el tema, y si no nos vamos a estar desviando. Y, este, y, bueno, mi compañera Sheila creo que les va a estar respondiendo ya las dudas que tienen, que tengan un poco. Ahí. Bueno, ya nos vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál era? Este, la de Osvaldo, ¿no requieren desarrollos en el OXX? No, no se requiere. ¿Por qué? Porque, este, para la versión 6.3 y para la versión 5.10, ya hicieron ese desarrollo LairaSit. Ya nada más hay que habilitarlo. Es para, para la nueva API de Orsit, que es la 1.2. Entonces, solo es cuestión de estarlo habilitando y ya se tendrá, se conecta sin problema. Pero, solo son configuraciones, ¿no? Bien. Entonces, pues, seguimos. Vamos a ver la presentación. No, no desaparece la presentación, ¿verdad? A ver. Creo que está acá. Aquí está. Bien. Entonces, ya vimos lo de los vocabularios controlados, ¿no? Dónde se agregan, dónde se manipulan, cómo se pueden hacer. Este. Y toda, toda esa parte, ¿no? Entonces, los vocabularios controlados. Este. El input pump y el CRS. Ese, ¿no? Así se manipulan. Entonces, si nosotros quisiéramos manipular algún vocabulario controlado. Este. Pues, sería de esa manera, ¿no? Entrando a la ruta del display. Cd, 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 Cd. Tendrando la ruta del configuratorio controlado. Y, hay algún otro, ¿no? NSI. Vamos a ver cómo está. Este tiene sus nodos, igual que en la versión pasada. Un ID. Un label. Y está compuesto por otro de estos nodos. Que es un manual. humaniora y todos esos más, ¿no? Literatura todos estos historia, arqueología y así, ¿ok? Teología psicología pedagogía, audio y así, ¿no? Entonces esta es la estructura que ustedes tienen que manejar para que pues para que funcione el vocabulario controlado, ¿no? Es mucho prueba y error, pero pues no está tan difícil, porque lo tiene todo hecho, nada más un gran cuadro y el XML. Ok, entonces pues seguimos, entonces con lo que sigue. El discovery, ¿qué es el discovery, no? Y para qué es, dónde se puede modificar, cómo lo podemos revisar o qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bien, el discovery es un módulo de búsqueda avanzada que indexa todos nuestros metadatos en su motor, ¿no? Indexa este título, indexa el abstract, indexa palabras slaves y también tiene una funcionalidad buena, ¿no? Que también nosotros si queremos configurar las vistas en miniatura y la generación de los textos de los archivos PDF, eso también le va a indexar el discovery, el sol de realidad, ¿no? Pero se va a ver a través del discovery. ¿Y esto qué es? Bueno, les voy a mostrar algún repositorio que hace eso, ¿no? Bueno, sí, déjenme mostrar unos ejemplos. Este, por ejemplo, un repositorio que ya tiene algunos años, algunos bastantes años, es este, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer búsqueda, por ejemplo, de... México, linda, el... A ver, por ejemplo, esta frase, ¿no? Este... Yo no puedo identificar muy bien dónde están esas palabras y a lo mejor no van a estar en el... en los metadatos, sino va a estar en su PDF dentro de esta parte. Entonces, primero voy a ver si está dentro de los metadatos, ¿no? Está en mostrar el registro completo. México. Aquí no está, aquí tampoco está. Aquí tampoco está. Entonces, debe de estar afuera en el PDF, ¿no? Voy a mostrar el registro sencillo. Y aquí está en el visor del... del PDF. Voy a buscar a registrar en México. A ver, voy a buscar lindo. Y sí, encontró 12 palabras. Y voy a ponerle querido. Y también encontró cuatro palabras, ¿no? Entonces, todas las palabras que me encontró ese resultado del Discovery están dentro de mi PDF. ¿Por qué? Porque el... el PDF, este, está siendo indexado. Bueno, está más bien siendo indexado por Soler, pero está sacando tu... todo su contenido y lo está agregando en un TXT. Este está indexado en Soler. Y podemos hacer bookings a través del Discovery de ese TXT. Voy a guardar el Stanley que es el 15555. Y vamos a ver por dentro cómo está. Entonces, yo entro y es el 15555. Ya me logueé. Voy a dar F5 para que me refresque mi que se logueado. y voy a revisar este ítem. Este ítem, voy a ver sus archivos. Voy a ver qué tanto lo tiene, ¿no? Tiene el PDF, que este es el que puede subir, ¿no? El que... el que... les pide obligatoriamente. Su licencia, que también la pide obligatoriamente. Y hay dos archivos. De más, estos no se suben, este... no se suben porque ustedes lo... al momento de hacer un envío, ¿no? Esto se genera en automático. Cuando ustedes corren los procesos de indexación en la noche, los que vienen recomendados a ver en el wiki, extrae el... el... texto en TXT del PDF para que sea indexado por Soler. Y también extrae la imagen en miniatura de la primera página. Entonces, con esto, ya yo lo puedo revisar y es todo esto. Así lo está guardando, ¿no? Entonces, aquí dentro de este TXT, pues de seguro tengo el México. Ahí está. Tengo el INDOS. ¿Ok? INDOS, 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 INDOS. El Soler, ¿no? Entonces, pues esta es una muy buena herramienta, ¿no? Si ustedes quieren ya acotar más las búsquedas, pues eso ya es cuestión de estarlo revisando, ¿no? Por ejemplo, con doble comilla, ¿no? Para que me acuerdes que la frase exacta. No hay frase exacta de México lindo, pero a lo mejor solamente de México lindo, sí. Ahí está. Y aquí ya me aparece. Entonces, esta frase exacta de México lindo, vamos a ver si está en su... en sus metadatos, ¿no? Pues no está. No está aquí en sus metadatos. Vamos a buscarla acá. Aparece cuatro veces y pues no es la de México lindo, ¿no? Entonces, de seguro debe de estar en el PDF. En el PDF voy a darle un control F. México lindo. Aquí me falta el acento. Y esta debe de estar... Debe de estar... Ah, me la encuentro tres veces. Y entonces sí está en el PDF, ¿ok? México lindo. Aquí me la encuentro otra vez. Aquí está. Y aquí está otra vez, ¿no? Y entonces, pues... esto sirve mucho para hacer indexaciones, ¿no? Entonces, así es como funciona un poco lo de... Pues lo de Soler, Rediscover y todo eso, ¿no? Bien. No sé si tengan dudas. Preguntas. Ok, entonces el Discovery funciona de esa manera. Bien, este... Nosotros podemos hacer filtro en el Discovery. Entonces, el Discovery por defecto ya tienen estos filtros. Tienen por autor, por materia, por fecha, ¿no? Nosotros podemos agregar, quitar o modificar estas. Aquí ya me aparecen cuatro por defecto. ¿Dónde se agregan esos? ¿O dónde se modifican? Pues se agregan en esta parte. Vamos a entrar a la consola otra vez. Y nosotros dijimos que en la configuración es esa donde hacemos la gran mayoría de cosas. Y tenemos un... una carpeta que se llama Spring. Dentro de esta tenemos el API y el XCM. Es el API donde vamos a modificarlo. La ruta... la ruta... la ruta completa es... este... dspace.config.spring.appi Y el archivo a modificar es el Discovery. Entonces, el Discovery.xml. Entonces, yo empiezo a revisar este archivo. ¿Cómo está construido? Mira. Este... tiene muchos... muchos mapas. Tiene muchas entradas. Y... está muy bien... comentado, ¿no? Por ejemplo, este... ¿sí llevar facetas o qué... o para mostrar, ¿no? Facetas para mostrar. Ah, pues me voy a mostrar el autor, el subject y la fecha. ¿Ok? Entonces, va a hacer referencia a estos bing, pero me está mostrando solamente estas cuatro listas. Entonces, si yo quiero mostrar otra, pues aquí agrego un bing, ¿no? Y lo llamo como yo quiera. Algo personalizado. Este... para que no choque con algún bing que ya esté creada. ¿Ok? Entonces, ya una vez que yo, este... muestro estas... estas listas en mis facetas, que está muy bien comentado, pues ya me voy al bing hacia... hacia abajo. Abajo están todos los bing dentro de este mismo archivo. Entonces, me voy hasta abajo. Todas estas configuraciones son para cada cosa en específico. Este... aquí me estoy yendo un poco rápido, pero pues no, no es la idea, ¿no? Este... miren, aquí los filtros pueden ser usados en la página de Discovery, ¿no? Y aquí vamos a tener filtros por título, por autor, por subjet, por fecha y este... y algunos que ya tiene por... por el contenido del fichero. Por ejemplo, si tiene un nuevo fichero, esa es el que ya viene por defecto en estas nuevas versiones, ¿no? No, perdón. Bien, entonces, todas estas configuraciones son para eso mismo. Aquí ya empiezan otras, la de HomePyScore o el Configuration, este... y listo, ¿no? Ya nada más editan lo que quieran editar, aquí. Y miren, todas estas son cosas que se han ido, este... que se han ido cambiando o cómo se han ido actualizando, aquí viene comentado. Entonces, pues está muy bien comentado esta parte. ¿No? Entonces, aquí ya empiezan a ver los links. desde aquí, Search Filter Configuration Bins, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mi bin que se llama Search Filter Título. Yo tengo un bin que se llama Search Filter Autor. Tengo otro que se llama Subject. Tengo otro que se llama Date. Bueno, es el Subject, que es la fecha de subida. Este es el valor que está tomando de ese Subject. Este valor está tomando de ese Subject. Y lo único que tengo que hacer para crear un nuevo bin, pues es mapearlo arriba donde yo lo quiera mostrar y después construirlo. ¿No? Para construirlo, pues, yo les recomiendo que agarren todo un bin. Por ejemplo, el de... A ver, déjenme ver. Este, pueden agarrar este, el de Subject. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene más ventajas de, por ejemplo, de... de splits, de... de contadores, de facetas en límites, y cosas por el estilo que los otros, ¿no? Entonces, es más complicado. Ya nada más le quitan opciones. Pero pueden agarrar muy bien el de Subject. Entonces, agarran todo este bin, lo copian, lo mapean allá arriba y este... y listo, ¿no? Y bien, les voy a mostrar unos bin que ya están construidos. Es que necesito muchos metadatos para que se cree un bin y como nada más estoy poniendo muy pocos, pues no, no, no hay, no tengo de dónde agarrar los bin. Pero voy a hacer un video. Sí. Está. Vamos acá. y bien, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, nosotros creamos un bin por tipo de materia en este repositorio. Entonces, lo que hicimos fue agarrar el DC Type y poner este mismo, que por defecto no viene, miren. entonces, autor, materia, fecha, pues no tiene. Ah, creo que sí le estoy poniendo tipo, tipo de recurso en DC Type, ¿verdad? Déjenme ver. DC Type, ah, sí, aquí está, ahora. Entonces, puedo crear en el demo ese tipo de Type para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, es autor, materia, fecha y vamos a crear el Detail. Bien. El Detail. Entonces, lo creamos aquí en este video. ¿No? Entonces, yo quiero agregar un DC Type. ¿Dónde lo agrego? Pues aquí, ¿no? En Autor, Subject y Subet, ¿no? Lo voy a agregar acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esto. Necesitar, copiar. Y, incluso, ustedes, eh, buena práctica es hacerlo todo en el software. Esto es, no es una práctica recomendable. ¿Por qué? Porque se van a perder los cambios al momento de ello actual de dar un X-Pace. Hacerle otra vez una compilada. Buena práctica también es comentar, ¿no? Hacer comentarios. Entonces, aquí voy a crear un comentario y este es crear pues nuevo tipo realizado por el taller después de dos meses y son años, ¿ok? Y aquí pues como bien lo están haciendo es este comentario, ¿no? este fin de nuevo tipo, ¿ok? Entonces, aquí ya están mapeando ustedes un search filter tipo, ¿ok? ¿Dónde más le van a poner? Ya nada más tienen que hacer referencia a este tipo para que les aparezca en varios lados. Vamos a agregarlo en varios lados para que no solamente queden la pista principal. Este, lo voy a agregar también aquí y siempre después del subjet, ¿no? Entonces, yo lo voy a estar agregando con todos los comentarios para no no errar en lo que estamos diciendo, ¿no? Que si no, nos contradecen. Entonces, aquí estamos agregando lo nuevo. Aquí no lo voy a agregar porque no es este, no es la idea de estarlo agregando en donde luego lo necesita. Aquí también hay una nueva este, donde se va a mostrar, por ejemplo, aquí yo quiero mostrar el título, contributor author, playton y software, ¿no? En las listas. Aquí, si lo quiero agregar, pues lo puedo agregar aquí y agrego el de ese type, pero pues no, tampoco es la idea. Así como les estoy comentando, aquí sí, en las facetas también, les voy a agregar y siempre después de eso pierde, ¿ok? Entonces, ahí, este, después, ustedes pueden hacer muchos ejercicios con esto, ¿no? Este, es la idea de que estén haciendo estas prácticas en la semana para, si tienen dudas, pues ya no, no, no se comentan la siguiente semana, ¿no? Entonces, pues ya agregué mis, mis type y ya solamente lo único que me queda hacer es el bin, ¿ok? entonces, es el subjet, después del subjet siempre estoy agregando después de este. Mi comentario, que siempre estamos, este, pues para diferenciar, ¿no? y no, no errar en este, pues en hacer cosas que después nos van a perjudicar un poco en no estar viendo dónde, a dónde modifiqué esto, dónde me modifiqué aquella, entonces, ahí está, se va a llamar search filter type, copio, copio, bueno, que en realidad nada más se llama ver, search filter type, pero no quiero equivocarme, porque como, esto sí marca error en la hora de, de, de levantar el display, pues no quiero equivocarme en algún, en que me pase algún, este, algo por el estilo de, de un dedazo o casi por el, ok, entonces aquí, elimino, y listo, me quedan estas opciones, pero no va, no va sobre el valor de ese subjet, sino va sobre el valor de ese type, corroboro que sea sobre de ese type, agarro uno, me voy a, mostrar el registro completo del ítem, y el dc.type, ok, y lo mapeo, listo, con esto ya, ya está configurado, lo único que tienen que hacer es guardar el cambio, discovery.xml, lo guardo, y reinicio mi Tomcat, mi Tomcat, yo lo puse en la carreta Tomcat, y se reinicia con este comando, tenemos que cerciorarnos de que esté muerto nuestro Tomcat, se murió, y ahora lo levantamos, ¿no? para que se vean los cambios reflejados en estas configuraciones y en el discovery, tengo yo que reindexar el, el Solr, ¿cómo se reindexa el Solr? Entramos a la carpeta bin, el bin, de nuestro display, si recuerdan, es home, display, display, bin, y el comando para reindexar, pues es display, punto diagonal display, y el comando es index discovery menos eso, a ver, aquí me acuerdo, propiedad de splitter es requerida para el green switch, ah, ok, ahí, ahí ya marcó un error, les digo que no quería errar, luego les, entonces, ahorita apago mini tomcats, y digo, bueno, es nada más tomcats, y un shutdown, y, eh, edito del, en el config, este, spring, api, discovery, ¿no? punto XML, y es en el, dc.timer, aquí está, aquí lo que le falta es la display, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me falta esa display? Porque yo estoy agarrando esta clase, or.display, configuration, version, si de facet, configuration, ¿no? y es él, esa clase, necesita una propiedad que se llama clicker, entonces, por eso me marcó el error, y yo lo borré. Bueno, estuvo bien, ¿no? Que me salga ese error, para que veamos, o, que, tenemos que tener en cuenta, que si estamos agarrando una clase, pues debemos de, pasarle todas sus propiedades que necesiten, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que necesita, si yo quiero hacer una nueva clase, pues la, la puedo hacer, y ahí sí ya le paso los parámetros, si yo quiera, ¿no? Hacer el guardo, y ahora sí, inicio mi Tomcat, otra vez, y ahora sí empieza a correr el, en mi carpeta BIM, el diskpaste, en mi instalación de diskpaste, ya puedo correr el diskpaste.cfg, digo, el diskpaste, este, nada más así, para que yo revise, si me está uno dando cosas, ¿no? ¿No? Ahí está. Entonces, yo tengo que correr, ¿qué comando? Todos estos comandos yo puedo correr, pero, pero, esa es otra parte, ¿no? Y que, muy, muy aparte del cover. El que yo quiero correr es index diskpaste. ¿Para qué? Pues para actualizar mi Soler, ¿no? Porque miren, vamos a ver si ya, si ya está el cambio, ¿no? Se supone que ya inicié mi diskpaste. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está cargando. Que tarda un poco en iniciar el diskpaste, porque no, pues estoy compartiendo muchas cosas, tengo mi base de datos, todo eso. Pero ahí está, ¿no? ¿Y qué pasó? Autor, Materia, Fecha, y Last File. Ah, pues no, no, no queda. Pero, ¿por qué no queda? Porque no he indexado mi Soler. Entonces, pues lo que tengo que hacer es indexar mi Soler. Y el comando es index, discovery, y tiene varios parámetros. Bien, le voy a dar menos h para que me muestre todo. Y vamos explicando algunos. Ahí está parlando. Bueno, así es, ¿no? Tiene su tiempo. Entonces, el B, reconstruye todo el index, el index, y, este, y deja fuera las concurrencias existentes, ¿no? Limpia el, menos C, limpia el index removido, lo que hayamos eliminado, o por el estilo. El F actualiza, el index, índices existentes, imporza, a reindexar el handle, ¿no? Entonces, el que me sirve más o menos bien, pues es el F, ¿no? Y el S es, reconstruye todo, ¿no? Y es una mezcla de el menos B y el menos C. Entonces, pues yo voy con el menos S en base, para solamente actualizar, y forzarlo. Entonces, con esto ya estoy reindexando, y vamos a ver qué está haciendo. A ver, a ver si ya termino. Ahí va, ahí está, está trabajando, ¿no? Ahí está. Ya me apareció una, una opción aquí, ¿no? Cuando, cuando terminó de hacer todo esto, seguro ya terminó, miren, ya me apareció otra vez el, el prompt. Ya terminó. Ya me apareció un nuevo mensajito. Ah, estás agregando, un nuevo filtro. Ese filtro se llama Type, ¿no? Advanced Search Type, idioma J. Y estás tú mandándome, DC Types, que es el Other, ¿no? Y en Other estás mandando a dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Pues el vocabulario controlado, y prueba de envío. Ese prueba de envío, vamos a ver si en realidad, si tiene, ese DC Type, que es correcto, ¿no? DC Type, Other, lo está manipulando, en mi, en mi vista principal, en mi página de Inigio, está mandándolo acá, y listo. Si yo hago, una búsqueda avanzada, con el operador, el Poder, pues me está mandando, prueba de envío, y vocabulario controlado, y ya. ¿No? Entonces, este, pues así es como funciona, esta parte. No sé si tengan, este, miren, aquí también lo agregué, DC Type, ¿por qué? Porque sí lo estoy agregando, en varios lados, para que me funcione, no solamente en la página de Inigio, ¿no? Sino sí me sirva, me sirva bien para hacer búsquedas, filtros y todo por el estilo. Este, bueno, pues entonces, el Discovery, este, pues así se configura, ¿no? Y así es como lo tenemos, como lo estamos revisando, ¿no? Y pues ya mi compañera Sheila les va a dar el multilingüismo, un poco de, este, dudas. ¿Cómo podemos agregar acceso directo a comunidades creadas en DSpace y en el Index? Ah, esa, ese, pues por defecto ya se, ya se hace, ¿no? El enlace, el acceso directo a las comunidades. O, bueno, no entendí muy bien tu pregunta, Marco, pero si no, Omar, perdón, te contesto por el chat. Ah, sí, hace un grupo, mencionaba que había un grupo en Slack, ¿cuál es el grupo? Sí, este, es que mi compañera Aniria les iba a mandar la invitación, pero déjame recordarle y este, y con gusto les hacen la invitación. Ya, ya se conectaron varios, este, del grupo de México, eh, pero, este, pero no sé, Paco Domínguez a lo mejor eres de Perú. Bien, pues entonces, le, le damos la palabra a Sheila. Buenas tardes, vamos a continuar con el tema, eh, ahora vamos a, a seguir con lo de mutilenguismo, en Wismuk, eh, esta parte, es para, es para configurar, ok, les comentaba, es para configurar, eh, los, variedad de lenguajes, ¿no? En, en Deep Space. Esta parte es también se configura en el archivo de space.conf y bueno vamos a identificar algunas propiedades en este archivo que son las que habilitan el multilingüismo. Vamos a irnos a, bueno ya estamos en la instalación. La instalación. Y aquí vamos a entrar a modificar el archivo. Y aquí lo tenemos. La parte de aquí, aquí hay una parte de un lenguaje que dice el default lenguaje. Es el lenguaje por default con el que se inicia the space. Ahora lo que nosotros vamos a configurar van a ser el lenguaje local que tiene the space y la variedad de lenguajes que podemos asignar. Vamos a buscar la propiedad. La propiedad se llama default local y se encuentra por acá. Estas son algunas propiedades que más adelante vamos a ver. Algunas ahorita ya las vieron con Julián para los filtros. Seguimos buscando la propiedad es default local. De acá está. Default local es la propiedad con la que vamos a definir el lenguaje local. En este caso tiene inglés. Vamos a asignarle que sea español. Y en la parte de acá abajo esta parte viene comentada. Por eso por default en nuestro display no se muestra. Si se dan cuenta aquí hay una parte donde aparte del administrador o del login, se muestra el idioma o la variedad de idiomas en los que se puede presentar la aplicación. Esta parte no se encuentra acá arriba porque no está configurada. Entonces la configuramos aquí. Vamos a descomentar esta parte. Esta es la propiedad que genera el multilingüismo ya en the space. Entonces por ejemplo aquí podemos darle una variedad de idiomas que soporte la librería que tiene this space. Entonces aquí vamos a asignarle más idiomas. Por ejemplo le ponemos inglés y le podemos poner francés. Son tres los que agregamos. Ahora le vamos a dar guardar. Y lo cerramos. Vamos a reiniciar Tomcat para que se vea. Para que se vean reflejados los cambios. Vamos a dar guardar los cambios. Gracias. Nos reiniciamos y ya nos debería de aparecer la propiedad de los lenguajes. En el filtro que hizo ahorita Julián, estas etiquetas son las que se encuentran en los lenguajes. Ahorita vamos a agregarle una al filtro para que no se vea ya así. Y es donde se modifican las etiquetas para el lenguaje. Hay una… Vamos a ver esos archivos mientras carga. Estos archivos se encuentran ya en la parte de… Seguimos en la carpeta de DSpace, en la instalación. Pero ahora vamos a ir a la parte de… Aquí nos vamos a ir a la carpeta de… Estábamos en la carpeta de configuración, en la de Confi. Ahora vamos a ir a la carpeta de web apps, que es donde se encuentra el soporte ya de los lenguajes. Vamos a ir a nuestra instalación que es la xmlwi y aquí es donde se encuentra nuestra carpeta de nuestra carpeta del soporte de lenguajes, que es la carpeta de i18n. Vamos a entrar a ella y nos va a aparecer un listado de archivos xml, que son… ¿Qué son los archivos de los lenguajes? Todos estos archivos son… Sí, todos estos archivos son… Son la variedad de lenguajes que soporta DSpace. Por ejemplo, pusimos ahorita el de español, pusimos el de francés… Y podemos poner… Pues todos los de esta lista. Vamos a abrir uno… Para que vean cómo… Aquí en la parte superior… Ya nos pone los diferentes lenguajes… Por ejemplo, si le damos a… A inglés, pues nos cambia… Nos cambia las etiquetas, ¿no? Al idioma… Por ejemplo, aquí en francés, pues nos cambia… Nos cambia todas las etiquetas a diferentes lenguajes… Entonces, pues ya, ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar esta etiqueta que está acá… Que es la que se ve mal… Y vamos a ir a nuestro archivo… Y aquí se encuentran todas las etiquetas… Todas las etiquetas… Eh… Están… Están… Están aquí… Eh… Por ejemplo… Ahorita vamos a crear una… Una… Para que… Nuestra key va a ser… La etiqueta que acabamos de copiar… Y le vamos a poner… Y le vamos a poner… Pues un nombre… En este caso es el filtro de tipos… Entonces, le vamos a poner, por ejemplo… Tipo… Tipo… y listo lo guardamos y debería ya de mostrarnos otra otra etiqueta aquí o más bien el nombre que le dimos a la etiqueta ven ya se puso tipo en lugar de de que tenía ahora si pasamos a al idioma inglés pasa lo mismo ya nos quitó tipo y nos volvió a poner la misma etiqueta de hace rato es porque se tienen que mapear en todos los archivos entonces la etiqueta que creamos acá tenemos que pasarla a todos los archivos donde del soporte del idioma que pusimos entonces vamos a entrar a este que es el de inglés y vamos a pegar damos guardar y ya debería de aparecernos otra vez tipo ahí está pero bueno aquí tendríamos que cambiarle la palabra en inglés está ahí y va a pasar lo mismo con el francés y va a pasar lo mismo con el francés tenemos que tenemos que modificar la etiqueta para que nos haga válido la la nueva palabra y y pues ya en general es como funciona los archivos estos del idioma. Si recuerdan la ruta, pues está ya en SpaceWebApps XMLUI en I18N. Aquí es donde se encuentran todos los archivos de los idiomas y para crear una etiqueta, pues tendríamos que mapearla en los idiomas que elegimos para que se muestre. Y pues, así quedaría. Ahora vamos a ver cómo se llama en la interfaz. Para entrar a ya modificar un poquito de Space, a personalizarlo, por ejemplo, esta palabra de añadido recientemente. Vamos a ir a la página principal donde se modifica, por así que el home de Space. Y vamos a modificarlo un poco para que veamos cómo se llaman estas etiquetas. Entonces vamos a ir a temas. En temas vamos a entrar a la cárcel de NIRESH 2, que es el tema que estamos manejando ahorita. Bueno, en NIRESH 2 hay una variedad de carpetas. Nosotros ahorita vamos a ir a modificar la primera. Vamos a xsl, en xsl-code, y ahí está nuestro archivo que nos interesa. En page structure es donde se encuentra el home de Space. Entonces vamos a modificar un poco. Es un xsl, y aquí es donde se encuentra toda la parte de Space que tenemos acá. Esta parte. Lo de acá arriba, y parte de acá abajo. Entonces vamos a ver si podemos modificar una etiqueta. Aquí hay una etiqueta. Así es como se llama de la carpeta. Entonces, todo lo que esté en los archivos de los idiomas, se va a mapear acá. Por ejemplo, aquí si modificamos esto. Gracias. 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 esta parte del person para navegar, para iniciar sesión, aquí está lo del lenguaje, lo de la licencia, para iniciar sesión, aquí está lo del lenguaje, aquí, bueno aquí son estas etiquetas las que nosotros podemos identificar, aquí con contact, por ejemplo, en la parte, es esta en la parte de acá abajo, contact, es el link, entonces si nosotros lo modificamos, pues nos va a mandar error porque no está creado, ahí está, nos manda, nos manda lo que pusimos, ya lo toma como texto plano, entonces ya no reconoce la, la key, porque esa no está creada, y pues ya tendríamos que regresarla a la que sí está creada en los archivos del lenguaje, pero así es como se llama ya desde la interfaz de aquí, las etiquetas del texto, entonces nosotros ponemos este, esta etiqueta del texto que hace referencia a los archivos de los idiomas, mientras cada que cambia, pues se actualiza al valor que tiene en cada archivo, y así es como funciona esta librería de los idiomas, aquí en The Space, eso sería, todos, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo de los idiomas, pero pues creo que es algo muy, muy, muy simple, no es, no está complicado, y es parte de, ya de, de un poco de la personalización de The Space. Entonces, pues ya más adelante cuando se personalice más The Space, pues ya tendríamos que crear etiquetas para los diferentes idiomas. las preguntas. Entonces, a través de las preguntas, las preguntas que la justicia. Y bueno, eso sería ya todo por esta sesión. La sesión siguiente, vamos a hablar un poco ya de otras configuraciones. Va a ser el mismo tema, el de configuraciones. Por los que preguntan por los videos. Aquí está desde la semana pasada y la de hoy, espero que esté para el jueves. Sí, hoy mismo. Sí, las sesiones las vamos a grabar aquí. Y aquí la pueden encontrar, en este canal. Y pues bueno, muchas gracias a todos por su apoyo y por estar aquí en el curso. Y sí, pues seguimos todavía con configuraciones de datos, formularios, configurar licencia, personalización. Y extendimos otra el 6 de diciembre a la arena en Inno. Va a ser lo mismo de la versión 1, pero ahora en versión 1. Todas esas configuraciones no se van a cambiar y las seguimos trabajando en Windows, Windows, X y distinto. Solamente la primera la vamos a repetir. ¿No? Y este, ah sí, esa versión es la de, la que mostró, solucionó Sheila en la sesión pasada. Si ves este video aquí, aquí te va a decir de seguro, ¿eh, Mayda? Este, no, no te preocupes. Este, y sí. Sí, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos y que tengan el buen fin, el buen fin.